Rota Rota Me vuelto jodidamente loca Arrepiando bajo lo que brota Y me han partido el volacón Igual que me han partido la boca Rota Me vuelto jodidamente loca Arroqué de bajo lo que brota Y me han partido el corazón Igual que me han partido la boca Estoy metiendo en un barajenal Para el cual no estoy preparada Pero al fin y al cabo aquí Venimos de pasada Así que métale, métale, métale a seguir Métale, métale, métale a seguir Pa' mucho tiempo que pase El que la te la paga Y yo que no he hecho nada Llevo una estamba y toda la saga Haciendo gargara con agua santa Y luego en el lavabo te escupo hasta las entrañas A la vez de calma le ponen las ataduras Y cada mañana amordazada con la sabana Nadie sabe lo que siento en el cuerpo Cuando pido calma y solo abro humo negro Me asfixia el humo negro Mi pena manifiesto Soy ser humano honesto Con cachitos de llanto soy tornado por tu lienzo Y cuando me conozcas desearás no haberlo hecho Rota Me he vuelto jodidamente loca Arranqué de cuajo lo que brota Y me han partido el corazón Igual que me han partido la boca Rota Me he vuelto jodidamente loca Arranqué de cuajo lo que brota Y me han partido el corazón Igual que me han partido la boca Arráncame del pecho Están toxinas de desierto De desastres, de desechos, de milastros De cemento y ahora en serio Digo basta, ya no aguanto más Lo juro que si pretendía matarme Te lo he montado de lujo El asunto que manejo por si solo Ya es tan turbio que estoy sola en el diluvio Y pillo agua por un tubo Al lado oscuro mi verdugo Soy yo misma, no lo dudo Tranquilita, no me apuro Rota Me he vuelto jodidamente loca Arranqué de cuajo lo que brota Y me han partido el corazón Igual que me han partido la boca Rota Me he vuelto jodidamente loca Arranqué de cuajo lo que brota Y me han partido el corazón Igual que me han partido la boca Es parecido que me han partido la boca Me he vuelto jodidamente Lo que yo he vuelto jodidamente Quiero que me han partido la boca Y me han partido la boca Y me han partido la boca Chiar a la gun